Y yo me pregunto, ¿a dónde nos quiere llevar este tío? Porque yo, como madre de familia, digo, Dios mío, ¿a dónde nos quiere llevar este tío? ¿Vamos a pagar también la Tercera República o eso lo va a dejar para más adelante? Ya, ya, muy bien. Yo, mientras que muchos tenemos la crisis encima, todavía hay hasta quien lo defiende, Dios mío. Si lo único que pide uno a estas alturas es un gobierno que gobierne y que el dinero público se gaste bien. Yo me atrevo a pedir, en estas circunstancias, y viendo lo que hay que escuchar en prensa, en calle y en tertulia, solo pido más cultura y más lectura, ¿no? Pues sí, pues sí, no está mal. ¿Dices que sacamos algo? No está mal, no está mal. Gracias, señora, por esa opinión. Bueno, vamos a... Voy a decir un par de cositas. Muy breve, Juan Antonio, porque todo el mundo quiere hablar. Yo creo que subvencionar asociaciones de gays y lesbianas está muy bien, porque son personas y tienen el mismo derecho que otras a que sean subvencionadas. Que subvencionamos dos clases de asociaciones, yo creo que tienen el mismo derecho a que se les subvencione. Y en cuanto a lo que decía la señora anterior, la oposición no se ha inventado en este pueblo que el alcalde de Morón haya podido cometer un delito al autoconcederse una licencia a él mismo para ampliar el cortijo y luego haya hecho allí una barbaridad. Eso no se le ha inventado a la oposición. Aquí tuvo que dimitir un ministro de justicia, un ministro de justicia, por estar casando sin licencia de casa. Y dimitió. La oposición no se ha inventado que el alcalde en su finca se haya podido cometer un delito contra el medio ambiente que esté denunciado por el CEPRONA. Eso no se le ha inventado a la oposición. Eso está ahí. La oposición no se ha inventado que las licencias del aparcamiento de la Alameda puedan constituir un delito de prevaricación. Eso no se le ha inventado a la oposición. Eso está ahí y está en el juzgado. Y la oposición no se ha inventado de que haya una denuncia en un juzgado ubrique contra presuntos abusos sexuales cometidos por el señor alcalde. Eso no se le ha inventado a la oposición. Eso son hechos y realidades, ¿verdad? Sí, dos cosas rápidas. Sobre lo que ha dicho esta última señora, es decir, precisamente lo he sacado esta mañana del Economista, un periódico que trata de la economía, que yo no lo sabía, pero entre el 2009 y el 2010, en un año, ayuntamientos y autonomía, ayuntamientos que se están quejando ahora del recorte que les van a hacer y tal, se han gastado 1.400 millones de euros en ayuda a otros países. A Bolivia, a Cuba, a esto, entre autonomía y ayuntamientos. No te digo el Estado. Autonomía y ayuntamientos. Sevilla, sabemos que le dio también a Cuba, no sé qué. 1.400 millones. Con eso podríamos habernos ahorrado la congelación salarial de los pensionistas. Y una última cosa que no se nos olvide, que lo teníamos aquí apuntado y tal, lo del autobús para la selectividad. Ah, sí, efectivamente. Lo ha aprobado el ayuntamiento. Decirles que el ayuntamiento, al final, hay que agradecerle, ha hecho un esfuerzo, va a poner un ayuntamiento para que los días 15, 16, 17 y 18 vayan al anal. No obstante, son 55 plazas. Parece ser que la demanda es mayor, pero acabo de hablar con los institutos y los dos institutos, si eso, se comprometen a poner una micro para si hay 10, 15 más. Lo que yo no entiendo, Carlos, es porque no se hace la selectividad aquí en Morón. Porque es cuestión de arriba. Pues es cuestión de arriba, no, pues mal, mal, porque lo que ocurre es que se le ocasiona, a mí me parece bien, a mí me parece bien la medida de que se pongan los autobús. Consejería de Educación va rotando una vez aquí, otra vez es el Marchene, otra es el Aral. Pero bueno, lo que hacen es ocasionarle un gasto innecesario, porque yo creo que aquí... Hoy en Morón, mañana Aral, otra Marchene, ¿no? También, no, los niños de Aral deberían de hacer la selectividad en Aral y los niños de Morón deberían de hacer la selectividad en Morón. Yo creo que hay profesores suficientes como para controlar la prueba, ¿no? Pues esto es cuestión de la Junta de la Junta. No, 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 no. Es cuestión de organizar un programa. Una última cosa es reconocer también que no solamente los beneficios son los estudiantes. Date cuenta de que si el martes se presentan 50 niños a coger el autobús a Sevilla, muchos trabajadores se hubieran quedado en tierra. Yo quiero contestarle a una de las señoras que ha nombrado que dice que iba en el autobús. Yo me parece de muy mal gusto y para mí yo no lo haría exponer a una persona que está de su puesto de trabajo. Si está escuchando conversaciones que no le gustan, pues o entras en el trapo o te calles y no entras en el trapo. Pero no de nombre, porque expone a una persona que está trabajando y tiene todo el derecho de dar su opinión y de decir lo que quiera, porque estamos en un país libre. Perfecto. Salvador, ¿alguna cosa? Yo lo que iba a decir a los políticos... Muy breve, muy breve. 20 segundos, ¿eh? Que no miren la pica que tiene en su hombro y vean la pajarita de la frente, que cada uno está tirando ese pelle a uno. Uno porque tiene el alcalde que no cobra, que está malo y cobra. Otro porque está dando dinero a Cuba, otro porque está dando lo otro. Señores, déjense de tonterías y de una puñetera. Que la crisis mundial, que no es aquí solo. Nos vamos cinco segundos para llegar a la una. No me lo voy a terminar. Lo siento, Salvador. El jueves que viene el primero. Dí, dí, dí. Que nos vamos. Gracias a los cuatro y gracias a nuestra audiencia que hoy, como siempre, ha participado y mucho. Adiós.